Campana sobre campana de Belén, Belén, campana de Belén, Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Campana sobre campana y sobre campana hoy asomarte a la ventana Belén, Belén, campana de Belén, Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Belén, Belén, campana de Belén, Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Recogido tu rebaño A donde los pastositos voy a llevar al portal de Belén, Belén, campana de Belén, Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Belén, Belén, campana de Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Belén, Belén, campana de Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Belén, Belén, campana de Belén Belén, Belén, campana de Belén, Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Belén, 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 campana de Belén Belén, Belén, campana de Belén que los ángeles tocan, que nuevas les traen Belén, 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 Belén Belén, Belén, campana de Belén Al donde los pastos sigo, los voy a llevar al portal, que te tomas de maipito. Pelé, pelé, campana, trebelé, pelé, que los ángeles tocan, que no hay más que traer. Pelé, pelé, campana, trebelé, pelé, que los ángeles tocan, que no hay más que traer. Pelé, pelé, campana, trebelé, que los ángeles tocan, que no hay más que traer.